el cristo resolvió esconderse hoy detrás de las nubes el día de su 90 cumpleaños aún así por la mañana temprano hubo celebración al cubierto y la catedral de río de janeiro porque el cristo redentor es un símbolo de todo brasil la idea de construir una estatua dedicada al cristo surgió ya en época colonial con la llegada de los portugueses sin embargo fue solo en 1921 cuando se hizo el primer boceto era un cristo que llevaba una cruz gigantesca en la mano izquierda y un globo terrestre en la mano derecha los cariocas desde siempre irreverente se lo llamaban el cristo de la pelota en referencia al fútbol que ya en aquella época suscitaba pasiones y hubo que cambiar el proyecto se escogió un cristo de brazos abiertos por un lado para demostrar que en río de janeiro todo el mundo es bienvenido y por otra parte para que fuese más visible desde lejos en 1923 se empiezan a levantar fondos fue el primer gran crowdfunding de brasil porque se necesitaron el equivalente a 65 millones de dólares para realizar esta estatua que hoy es la estatua ardeco más grande del mundo incluida entre las siete maravillas del mundo contemporáneo se demoraron cinco años para finalizarla se contó con la participación de un escultor francés volandovsky que hizo las manos y la cabeza y hoy el cristo sigue siendo una de las grandes atracciones de brasil atrae todos los años a más de un millón de turistas y el ayuntamiento de la ciudad maravillosa espera poder recuperar pronto esas cifras después de casi dos años de pandemia y ahora que está avanzando la vacunación